Después de prácticamente todo el mes de octubre seco y con temperaturas máximas bastante elevadas, cambia el tiempo justo coincidiendo con el final de este mes y con el puente de Todos los Santos. Este viernes ya ha empezado a llover, sobre todo por el oeste de la provincia, el viento está reciendo y las temperaturas máximas han caído. Las mínimas por contra han subido debido a esta nubosidad. Una nubosidad que nos va a acompañar el sábado con precipitaciones que sobre todo por la mañana van a ser más intensas, pueden ser localmente fuertes, especialmente en el oeste de la provincia. Por la tarde en la zona central de la provincia podrían ir un poquito menos, se quedarán algo más intensas en las sierras y luego por la noche otra vez, de cara a primera hora de la madrugada podrían reactivarse. Las temperaturas este sábado van a ser templadas con mínimas que van a estar muy lejos de los 15 grados y máximas en torno a unos 17-18 grados aproximadamente, con lo cual ya decimos que sin mucho frío porque tenemos aire de tipo subtropical. El domingo también cielo cubierto con precipitaciones, parece que podrían ser un poquito más intensas por la tarde, pero en cualquier caso pueden caer en cualquier momento del día. Serán débiles, localmente moderadas, es decir, algo menos intensas que el sábado, con viento fuerte igual que el sábado del suroeste y temperaturas que pueden subir un poco, con mínimas de 15 grados, incluso algo más, y máximas que no estarían muy lejos de los 20, ya decimos por ese aire mucho más templado que permite que las temperaturas no bajen. A partir del lunes tendremos inestabilidad, pero es verdad que luego el martes podría mejorar un poquito la cosa, pero sí está claro que van a bajar las temperaturas y la semana que viene podría ser fría. ¡Gracias!